Considere un triángulo equilátero cuyo radio mide 12, entonces el perímetro del triángulo es Ojo, hay que construir primero el triángulo Vean que nos están hablando de un triángulo equilátero, pero nos están dando de medida radio Entonces yo tengo que dibujar el triángulo que usamos para polígonos regulares Como el radio mide 12, para calcular este ángulo vamos a hacer 360 entre 2, pero por 3 Porque un triángulo tiene 3 lados, entonces hacemos 360 entre 2 por 3 y eso nos da 60 Entonces este ángulo de aquí mide 60 y por lo tanto este de acá va a medir 30 Ojo que lo que nos preguntan es el perímetro del triángulo Entonces recordemos que el perímetro lo podemos calcular haciendo n por L En este caso como nos dice que es un triángulo equilátero, ojo que ya tenemos el n Ahora hay que calcular el lado, entonces hacemos lado medios, ¿verdad? Y aplicando la ley de senos tenemos L medios sobre sen de 60 Es igual a 12 sobre sen de 90 Y hacemos chifca al 100, entonces decimos fracción, fracción X sobre 2, abajo escribimos sen de 60 Igual, alfa cal, fracción nuevamente, 12 sobre sen de 90 Y hacemos chifca al 100 Le damos igual Y la calculadora nos va a dar Que L es aproximadamente 20,78 ¿De acuerdo? Entonces ese es el valor del lado Ahora, vean que lo que nos hablaban era del perímetro Dijimos que el perímetro es 3 por la cantidad de lados Entonces eso, por 3, o sea 20,78 Por 3 Aproximadamente nos va a dar Que el perímetro es 62,35 Pero si observamos en las respuestas no vienen así Entonces la opción A ya no es Opción B dice 36 raíz de 3 Le damos igual y luego apretamos SD Si observamos 36 raíz de 3 Es equivalente a 62,35 con SD Y por lo tanto la opción correcta es B ¿Quién? ¿No?